¿Cómo están? Espero que estén bien. Bastante bien. Hoy tenemos Rocket Royale que es como un tipo Fortnite para pobres. Pero este es mejor que el otro. Este es como más para pobres. Es como un pobre para personas que no juegan Roblox. Se llama Rocket Royale. Es bacán. Igual se puede construir los juegos. Algunos no. Sí. Chicos, voy a... Chicos, voy a... Chicos, voy a... Voy a intentar como fin. Como que tengo que encontrar armas. Voy a necesitar encontrar armas, pero ya no importa, voy a construir. ¿Qué no sale? No, hay uno. I feel 65 blue. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si escuchan esa música de fondo, no le voy a poner nada porque ustedes no me pagan nada para ponerle eso. Así que yo le voy a dar un recibo. Voy a destruir toda la razón. A ver, voy a esperar que las personas se maten y así. No tengo que construir así, ¿no? No tengo que construir así. 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 Hola chicos, ya me mataron Bueno chicos, vamos a ir al arsenal Nooo, ¿cómo es que se confía? Bueno chicos, ya llegamos Ya, nos vamos a ir a la esquina Chicos, ¿qué dicen? Mira, en este puntillo voy a jugar No, chicos, no me gusta Voy a hacer así, voy a conseguir armas así Esto es una juego como Fortnite Bueno chicos, después vamos a grabar manchas con un amigo, el invitado El Seba Está aquí ¿Para qué? Oye, ya me diré esas cosas A ver que después me tumban un video No puedo censurarlo No puedo censurarlo Tengo que decir esas cosas duro No le sube tanto volumen Que después Alguna youtuber a veces Mete el copyright con carcines sin copyright ¿Qué pedo? Ya, bájalo un poquito el volumen Bájalo un poquito el volumen Ahí Ya, voy a ir a conducir así ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Me caigo Me estoy controlando ¿Qué? 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 Me caigo Por lo menos no me muero No No importa, no importa Si quiera me va a descargar No, no me van a matar Pelmaso, pelmaso, pelmaso Tranquila, pelmaso Me voy bro Yo, bro, yo me voy No Entra, entra, entra Entra, entra Rompe, rompe Rompe, rompe, rompe No, 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 no Corre, corre, corre Al menos no, una cosa me fue No, rompe de una Buena bro, buena No, no, bro, me mató Es que no encuentro Un arma Mejor no voy a encrojar tu huevo Ya sé, ya me lo hiciste No están Sí Es que en el chat, chicos Me estoy puro muriendo Pero yo no sé cómo Estas personas que Se enojan y se ponen a gritar Bueno, no voy a hacer team con nadie Solo con que digan fan de yes 616 Voy a meterme en el equipo Porque yo no acepto a personas más Quédense una cuenta, chicos ¿Ok? Porque así les voy a sonar un video Lo que se metan Lo que se metan Le digan su nombre O digan No sé, no en cualquier juego De nombre de RP Por ejemplo Pueden poner, no sé Fan de... Fan de... De tal... Fan de que... 616 Me voy a encender Y... Y... Me voy a... Me voy a jugar una forzita 3, 2, 1 Amor No, no No voy a apoyar Mejor rompe esto Pero pusieron la canción Ameno 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 ¿Alguien ha así? cragles ¡Oh! Cae los robes Fueron las que se murieron Creo que se desconectaron Creo que se llama la canción ¡Plátano! ¡Sí, por fin! ¡Salía de plátano! ¡Sí, niño! ¡Salía de plátano! ¡Done motion! ¡Platano! Mi canal X Seba Ro X Va a estar en mi descripción Tú no estás grabando, bro No, se lo voy a poner Pero es que no se va a hacer Te amo Te amo A todos lados No, no, no No, no he muerto esto Espérate, cuando termine de grabar el video Me acabo de dar cuenta que no estoy grabando Ya, pero te metí en un mundo mío Bueno chicos, espero que les guste el video, si les gustó den like y suscríbanse al canal de mi amigo también Y también, y también chicos, si quieren lleguen a los 5 likes ¿O no? Y también Chao Adiós Adiós Adiós